Campeones de League of Legends en 10 segundos Belkos Sus habilidades dejan esta marca Que cuando sube a 3 Hace más daño Tiene una pelota que se separa Y si quiere la puede separar antes Hace una greta en el piso Que después se levante Con esta cosa que levanta el enemigo Dispara un rayo láser Si querés que tu campeón favorito Se haga en un video Escribilo en los comentarios